Ante las críticas vertidas por la concejala del Grupo Popular del Ayuntamiento de Torralavega a Saravega en relación al concurso de maquetas musicales organizado desde la Concejalía de Juventud, la concejala del área, María José Payín, ha puntualizado que el plazo de presentación de maquetas se amplió a petición de varios grupos de música joven para disponer de más tiempo para poder grabar de forma adecuada las maquetas que se iban a presentar. A esto hay que añadir que a muchos de ellos les coincidían con fechas de exámenes y final de curso, con lo cual el tiempo de preparación era menor. La concejala frente a las acusaciones de Vega respecto a no haberse difundido correctamente el certamen explica que el certamen se difundió correctamente a través de las redes sociales, medios de comunicación y cartelería diversa colocada por toda la ciudad. Asimismo, Payín rechaza que se haya faltado el respeto a los jóvenes participantes ya que desde la Concejalía de Juventud se les ha llamado uno a uno y se han mantenido reuniones con ellos para intentar cuadrar los calendarios. Si aún no se ha empezado con los conciertos, añade, ha sido porque después de las reuniones mantenidas con los grupos participantes se han consensuado como mejores fechas los viernes de la segunda quincena de julio. En definitiva, según aclara la responsable municipal de Juventud, esta concejalía no ha incumplido ninguna base. Todo se ha consensuado y tratado con los grupos de música que van a participar en el evento, de tal forma que los conciertos se celebrarán entre los días 18 y 25 del presente mes. Finalmente, Payín ha recordado a la concejala del Partido Popular que antes de criticar gratuitamente hay que informarse y si la Comisión Informativa de Juventud celebrada hace tres semanas hubiese preguntado, así se le hubiera facilitado toda la información pertinente y a partir de ese momento hubiese podido hacer oposición.